Muy buenas a todas y bienvenidos a Baskus7. Bien, estamos en el noveno capítulo ya del Pokémon Perfecto y bueno, esta vez el más voto ha sido Actelgor, que es el Pokémon sin caparazón, número 617 de la Pokéres Nacional, tipo bicho, de la Pokéres de Teselia y que actualmente pertenece a la categoría Never Use. Y bien, pues para examinar así un poco por encima a Actelgor, decir que es un Pokémon muy, muy rápido, concretamente el cuarto Pokémon más rápido, ¿vale? Y que bueno, su ataque especial tampoco es tan malo, ¿vale? Es decir, se caracteriza sobre todo por su gran velocidad y por su distancia de ataque especial. Vamos a ver qué le podemos sacar de partido a Actelgor. Vamos a empezar con el mejor buff set de Actelgor, que ahora veréis cuál es. Y bueno, de momento vamos a empezar hablando por la habilidad, como siempre, que es viscosidad. Viscosidad es una habilidad que hace que no puedas perder el objeto, ¿vale? Es decir, que el objeto que llevaremos no lo perderemos aunque nos hagan desarme o aunque nos hagan ladrón, ¿vale? No vamos a perder el objeto. Eso sí, desarme pegará fuerte igual porque llevamos el objeto, ¿vale? Desarme es un movimiento que pega un 50% más si el rival lleva el objeto, no que se lo quite. Solo si lo lleva ya, desarme pues pega más fuerte. Es decir, en este caso pegaría fuerte aunque no nos quite el objeto. Bueno, pues después de esa gran habilidad, ¿vale? Porque así nos quitará nuestro gran objeto. Que ahora veremos cuál es. Y nosotros, que es las choice specs o las gafas elegidas en español, como queréis decirlo. Las gafas elegidas es un objeto que aumenta en 1,5 el ataque especial, es decir, en un 50%. A cambio de no poder cambiar de movimiento, a no ser que cambies de Pokémon, ¿vale? Esto es muy básico, ya lo sabréis. Y bueno, ahora vamos a ver pues la distribución de Eps. La distribución de Eps sería... Bueno, pero no naturaliza, cierto. La naturaliza sería la miedosa, ¿vale? Más velocidad menos ataque. Lo más normal en Axelgor. Y luego veremos ya cuánta velocidad llega a coger Axelgor. Es muy, muy, muy bestia. Ahora sí, la representación de Eps está bastante claro. Full ataque especial, full velocidad. Y los cuatro restantes en PS, como siempre vamos. Así que daría Axelgor, ¿vale? Con 302 PS, 158 de ataque. Es decir, nada, casi nada. 115 de defensa aún peor que el ataque y eso que está bajado el ataque. 299 de ataque especial, no está nada mal, la verdad. 155 de defensa especial. En las defensas, en las defensas, es horrible, ¿vale? Es horrible. Y la velocidad sería 426, que es una auténtica burrada, ¿vale? Es, ya he dicho, que es un cuarto abocado más rápido. El tercer, uno de los dos. Y bueno, es un moveset más común, por así decirlo. El que da más resultados será el siguiente. Zumbido. 90 de potencia. Tipo bicho, por stat. Y que... Bueno, siempre es un movimiento que tiene que llevar a Axelgor, porque es de los... Es con lo que pega más fuerte, ¿vale? Porque hay que tener el stat y todo eso, pues. Pues además, con el ataque especial bastante decente que tiene, con las gafas elegidas, pegará a... Bueno, eso es que es Axelgor. Luego, otro movimiento de cobertura. Giga Drenado. Giga Drenado para los tipos roca. Y bueno, en general, para los tipos roca, de debilidades de cero. La de Axelgor. Axelgor tiene tres debilidades, que son la roca, el fuego... Y el volador. Y bueno, Giga Drenado cubre una de ellas. Vamos a ver el si... Y para recuperar salón, claro, tampoco está nada malo. Otro ataque. Onda certera. Este... Onda certera cubre el tipo roca, ¿vale? Y también cubre, aunque no sea debilidad, cubre el tipo cero. Ya que si... Si el Onda certera, a los tipos cero no le seríamos absolutamente nada, ¿vale? Sí que es cierto que a X-Lash nos para en este moveset. Nos para mucho a X-Lash en este moveset. Es de los únicos jugadores que nos para. Bueno, en Gengar también, evidentemente. Y bueno, y el cuarto movimiento para cubrir el tipo volador es poder oculto de tipo roca. Poder oculto de tipo roca para cubrir el tipo volador. Así que ya tenemos tres debilidades cubiertas, ¿vale? Encima será mucho más rápido que dos, excepto que nos haga un Talofle y menos reviente, ¿vale? Cosa que también puede ocurrir. Pero en caso de que nos quiera hacer, por ejemplo, un Vite Igneo, seremos más rápidos porque no tiene prioridad. Y bueno, eh... Cabe destacar que el Poder Oculto Roca baja tanto... No, baja un punto de velocidad, baja un punto de defensa y baja un punto de defensa especial. Así que tendríamos... Un I, perdón. Bueno, un punto es lo mismo. Así que tendríamos... Si pondríamos el Poder Oculto Roca tendríamos que hacerlo con un 116, 156 y 587. Tampoco está nada mal, era verdad. No he entrado un punto, pero un punto siempre puede ser determinante. Vamos con el segundo moveset, un poco ya menos común. Pero bueno, nunca voy a dejar... Nunca voy a hacer un Pokémon con un solo moveset, ¿vale? Sería muy... Muy simple. Así que vamos con el segundo. Vamos a empezar con la habilidad. Va a ser Liviano, ¿vale? Este ya lo hicimos con Jaulucha. ¿Con Jaulucha hicimos...? No, con Jaulucha no lo hicimos este, pero también Liviano. Casi todos los Pokémon que analizamos tener Liviano, así que bueno, siempre va bien. El seguro de debilidad y el objeto, muy importante, ¿vale? Ya veréis por qué, bueno, lo podéis ver más abajo ya. La naturaleza modesta porque ahí tendremos suficiente velocidad cuando perdamos el objeto. Como recordarás, Liviano nos dobla la velocidad, además de que aquí tiene una velocidad brutal. Pues Liviano nos la doblará y tendremos 700 y pico de velocidad. Vale, la naturaleza modesta, ya lo he dicho. Los EPS igual, absolutamente igual. Y Jaulucha quedaría así, ahora la naturaleza sería modesta, la velocidad tampoco. Únicamente le cambia la velocidad, que tiene un poco menos, porque no se le autorece favorable. Y el ataque especial que le aumenta por ser le autorece molesta. 318, no está nada mal, igual a Charizard en velocidad. Bueno, no, Charizard no. Pero igual a... Ahora mismo no sé a quién, pero igual a bastantes Pokémon en el ataque especial. 318 es una buena, sí, pero la verdad. Vale, movimientos prácticamente los mismos. Poder oculto roca. Tenemos el movimiento más importante del set. Es aguante. Aguante va a hacer que aguantemos con un PS todo lo que nos saquen. Sí, es cierto que es muy arreglado de hacerlo muchas veces seguidas, porque nos puede fallar, ¿vale? Pero, una vez nos vemos aguante, nos hace por ejemplo, un ataque de tipo volador, por ejemplo. Un ataque de tipo, un ataque super efectivo con nosotros, fuego, roca, volador, lo que sea. Nos va a aguantar en un PS. Y se va a activar el seguro de novedad. Esto no solo hará que se active el seguro de novedad, sino que también se active el liviano. Que nos dobla al Ciudad, aunque bueno, esto ya es menos intrascendente porque... Porque Jauluche es muy... Ay, Jauluche, perdón. Porque el celo viene muy rápido por sí. Pero bueno, lo importante es que el seguro de novedad estar activado tendremos 656 de ataque especial. Es decir, podemos... Podemos hacer que vuelen cabezas con tumbinos que habrá ganado de aguantar ceretera. Y bueno, además que seremos muy rápidos. Solo un ataque de prioridad nos matará. También nos matará movimientos de clima como la tormenta arena o el granizo. Pero por todo, además, podremos hasta llegar a hacer un flip con... Con Accelgor, aunque lo veo difícil porque en sexta generación lo que más importa es la prioridad. Y está pluramente visto. Tengo un último set para Accelgor. Esto ya es... Es de Baton Passer, ¿vale? Es muy, muy poco común. Ahora lo veréis. La habilidad de viscosidad. Tampoco... No queremos perder el objeto de ninguna manera. Los restos vamos a poder ir bien. Aunque sea Jalucha tenga muy mala defensa. Los restos van a ir bien. Miedosa, ¿vale? Más velocidad. Necesitamos que Accelgor coloque todo lo que tenga que colocar en primera posición. Bajaremos el ataque siempre. Nunca importa el ataque en Accelgor. Y los 252 en velocidad irán en PS, ¿vale? Y los cuatro estantes en defensa. Luego tendremos ya... Bueno, que debería ser Jalucha. Que debería igual que... Bueno, igual no. Ah, no le... Ah, me da igual. Me he cambiado los PS, pero... Sería en 364, se lo mal recuerdo, de PS, ¿vale? Y... Eh... No va a atacar en este Jalucha, ¿vale? Va a ser ultra defensivo todo el rato. Va a ser sustituto. Para... En este Jalucha actúa... Es decir... Ahí, vale. Este Accelgor hace la función de Elite, ¿vale? Cuando vosotros veáis que os van a sacar un Pokémon muy... Es decir, que pone Hazard y todo eso. Y es defensivo. Pues se ha caseado Lucha. Y como va a colocar Rokas y tal. Aprovechas meter el sustituto. Metéis el otra vez, luego. Para que lo que entra en Rokas y tenga que cambiarlo. Luego usáis Agilidad. Para Accelgor no va a ser nada necesario, ¿vale? Porque ya tiene una velocidad muy brutal de por sí. Y luego, pues... Hacéis tantas Agilidades como queráis. Eh... No ser que... No ser que cambie de Pokémon, claro. Porque es que si no se va a quedar encallado. Pero bueno, con una está bien. Encima tenéis el sustituto puesto. Luego, hacéis relevo para aplazárselo a cualquier Pokémon. Y hacer un sweep prácticamente con... Con ese Pokémon, ¿vale? Es decir... Es un... Es un sweeper. No va a atacar este Pokémon. Pero bueno... Como siempre digo, el mejor set es el primero que pongo. Y los otros ya son, pues, de relleno, ¿vale? Para que también veáis de buena manera diferente a este Pokémon. Nada más. Espero que votéis para el Pokémon de la semana que viene. En los comentarios ponedlo. Ya, por favor, comentad. Que últimamente veo muy pocos comentarios en el Pokémon Perfecto. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dele a like, suscribiros, comentad. Y nos vemos en el siguiente. Adiós.